¿Cómo detectar problemas en nuestros hijos a través de sus juegos? Es el tema que abordamos hoy día en Doctor en Casa junto al psicólogo Jorge Escudero, psicólogo infanto-juvenil. Muchas gracias Jorge por estar en el programa con nosotros. Gracias Claudio por la invitación también. ¿Qué más normal, qué más habitual que ver a nuestros hijos, a los niños jugando? Pero lo interesante del programa hoy día es que queremos aprender y entender cómo a través de algo tan lúdico, tan habitual, nosotros podemos como papás entender que nuestros hijos podrían tener algún problema. Exacto, bueno, como tú muy bien lo anticipas, el juego es el lenguaje que nuestros hijos tienen para expresar sus molestias, sus dificultades, lo que están pensando, lo que están sintiendo. Entonces es un muy buen termómetro de lo que está pasando por su cabecita y por su corazón, con sus emociones. Correcto. Hagamos el símil, cuando uno va al extranjero y no maneja muy bien el idioma del país donde va, necesita que al menos una persona pueda entender lo que está queriendo decir. Claro. Entonces en la casa también y en la familia es posible entender el lenguaje que nuestros niños tienen porque ellos se comunican muy bien a través del juego. Es por eso que hoy, es por eso que tenemos tantos juegos hoy en el living de Doctora en Casa. Correcto. Porque nosotros sabremos que a través de los juegos que vamos implementando con nuestros niños, cada juego o cada juguete que se tiene es una palabra que yo le estoy facilitando a mi hijo o a mi hija para que se exprese. Ah, una palabra. Es una palabra. Entonces no quiere decir que usted tenga que tener un dormitorio lleno de juguetes y gastar mucha plata. No. Claro. Sino que significa que puede tener objetos muy pequeñitos. Lo importante es conocer cuál es el símbolo que tiene ese juguete para su hijo o para su hija. Entonces habrán grandes funciones que podemos lograr a través de este juego. Desde estas palabras que se articulan en relación a un juguete y también desde las historias que los niños pueden contarnos en sus juegos, ¿no? Así es. Porque los niños van contando historias y toman algo y muchas cosas que de repente no tienen como ninguna relación. Un auto gigante con un monito muy pequeño, el tema de las proporciones, pero a través de eso los niños están simbolizando también cosas que quieren decirnos, ¿no? Así es. Ellos van a ir expresando a través de estos juegos y cada uno de estos juguetes aquello que está pasando en su cabecita. Entonces el juego tendrá tres grandes funciones para la familia. Primero, antes de que sepamos las funciones, es necesario que yo como adulto me integre al juego de los niños y de las niñas. Es muy importante. Es decir, en todos los límites de la casa y donde hay niños, lo más probable es que hayan juguetes botados por dos partes. Va a ser un escenario similar al que tenemos ahora. Entonces nos va a servir, primero, conocer que el juego ayuda a crear un vínculo afectivo con el niño o con la niña. Muy importante. En la medida que yo le estoy diciendo, a mí me interesa mucho lo que a ti te gusta hacer. A los adultos, por ejemplo, nos gusta mucho hablar de aquello que nos apasiona, de nuestro trabajo, si es que nos gusta, de nuestros intereses. Entonces a los niños también les gusta mucho que jueguen con ellos. Es un poderoso espacio para crear este vínculo de confianza. Lo que nos va a ayudar también es conocer qué está pasando por su mente y su corazón. Me refiero a grandes dificultades, miedos o temores que están expresando y que a través del juego ya lo pueden ir expresando. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, vamos a imaginar que vamos a ir creando esta historia. ¿Te parece si yo digo que el osito fue al campo y qué pasó? No, entonces los niños pueden ir construyendo la historia a partir de los juguetes que tienen. Recordemos, cada juguete va a significar una palabra o una idea para ellos. Y un tercer objetivo y una gran ayuda es que los juguetes nos ayudan a ir comprendiendo paulatinamente cuál es la forma que tienen nuestros hijos de aprender ciertas habilidades. Vamos a hacer un ejemplo. A muchos nos ha pasado que nuestros hijos van al médico, y quizás a ti te pasaba cuando atendía a los niños, y les da mucho miedo ir al doctor o a la doctora porque dice que los van a pinchar, porque los van a dejar hospitalizados. Ya el puro delantal blanco lo va a asustar. Les da mucho susto. Entonces a veces no tiene que ver con eso la atención médica y otras veces sí tiene que ver con eso. Entonces yo puedo preparar a los niños para la visita al doctor, o lo puedo preparar cuando está muy enfermo y sé que va a quedar hospitalizado, por ejemplo. Entonces en la casa yo puedo comenzar a jugar. Ocupo estos implementos donde... Yo lo vas familiarizando con los instrumentos, con la sesión de evaluación. Entonces a través de este instrumento yo le puedo decir a mi hijo, oye, ¿qué te parece si examinamos a la muñeca? Si te detingas me pasas la muñeca. Entonces ese niño o esa niña también se ubica en el rol del evaluador o de la persona que está intentando ayudar a otros niños para que finalmente se sienta ayudado durante ese periodo que puede ser detención. No quiere decir que vayamos invalidando aquello que los niños están sintiendo. Por ejemplo, yo le puedo decir, pucha, parece que a esta muñequita le da harto susto que la vengan a revisar o que le pongan una vacuna. Pero ella es muy valiente y sabe que no está sola. Entonces el niño dice, ah, pero si le pasa eso a ella, a lo mejor también me puede pasar a mí. Es normal que yo sienta pena, sienta rabia y que me dé susto, pero no estoy solo. Alguien me va a proteger. Podemos enseñarle muchas cosas. Qué buen canal de comunicación. Fíjate que existe para los papás y yo creo que muchas veces es inexplorado. Yo creo que son herramientas que tenemos a la mano. Y a propósito me acordaba, fíjate que con mi hijo más chiquitito en algún minuto, no necesariamente tú tienes que... O sea, los juguetes sirven mucho, pero cuando uno los transporta a espacios que son lúdicos, hasta tus manos pueden servir. De hecho, que las manos vayan caminando. Y me acuerdo a mi hijo le encantaba que yo hiciera el momento que caminaba, que iba a la montaña, arriba a un cojín. Cosas tan simples que no tenían ninguna estructura, que costaban cero peso. Pero los niños se meten en estas historias, en estas fábulas y quieren que un día hay otro y sigue. Y se meten y se meten y se meten. Y eso genera un vínculo muy, muy especial. Sí. Muy, muy especial. En estas ideas que ellos van creando, es posible crear este nexo. Uy, entendió lo que yo le quería decir. Entonces, mi papá, mi mamá, o quien me cuida, también puede entender otras situaciones difíciles que a lo mejor a mí me cuesta expresar. Me gusta mucho hablar también de los juegos porque en muchas ocasiones es posible detectar grandes dolores que los niños están viviendo a través del juego. ¿Cómo podríamos detectar eso, por ejemplo, Jorge? Sí, por ejemplo, cuando vemos situaciones donde los mismos niños y las niñas agreden a ciertos objetos o agreden a sus mascotas y luego se aproximan a estos objetos intentando hacerles cariño, diciéndole que aman a su mascota, uno ve, aquí hay una reacción de agresión y al mismo tiempo una reacción de amor. ¿Será que a este niño o a esta niña en algún lugar, colegio o casa, también lo tratan así? Lo tratan muy mal, con humillaciones, con cativos físicos, con palabras que les hacen sentir dolor y después le dicen que lo quieren. Entonces, este choque que se produce puede ser una señal de que ese niño está entendiendo que la forma de relacionarse con otros es a través de este amor y el odio, que no es sano, ¿no es cierto? Ya crecerán y las relaciones de pololeo no va a ser raro que se repitan esas situaciones. A veces hay agresiones sexuales que se revelan, es decir, salen a la luz gracias a los juegos. Juegos, sí. ¿No es cierto? Un niño o una niña puede simbolizar un aparato reproductor de un adulto, por ejemplo, con una fruta, porque el adulto que agrede a un niño o a una niña le cambia el nombre a las partes del cuerpo para que este niño nunca hable, para que sea más difícil. Entonces, el juego provee de todas estas herramientas para que los niños vayan simbolizando y expresando. Por eso es tan importante que cuando están jugando, nosotros paremos la oreja, ¿no es cierto que paremos la oreja en el sentido de que va a ser bueno que en determinado momento ellos jueguen solitos para ver cómo se desenvueblen, cómo van avanzando, y yo les diga, ¿necesitas ayuda o me puedo integrar? En la medida que yo les digo, ¿de qué forma me puedo integrar? Vamos a conocer cuál es el rol que nos asignan. Si es un rol donde yo debo estar más calladito o a lo mejor debo participar mucho más. Además, la forma de juego va cambiando también de acuerdo a la edad. Nosotros en la medida que va avanzando de edad, los juegos ya son un poquito más complejos, uno pide también desde el punto de vista motor, de coordinación motora, los niños van adquiriendo otras habilidades. También un poquito nos da la orientación de qué está pasando neurológicamente el juego, ¿no es cierto? No solamente del área afectiva, cognitiva, sino que también el área motora, el área de maduración neurológica también, ¿no es cierto? Así es, se va evaluando muchas cosas. Entonces, lo que sucede a través del juego es que en psicología existe una técnica que es la hora de juego diagnóstica, donde durante 45 minutos o una hora finalmente nos dedicamos los psicólogos y las psicólogas a jugar con los niños para ver e ir evaluando cuál es la forma que ellos tienen de aproximarse a los demás. Si es que se logran poner en el lugar de otras personas, por ejemplo, a través del juego. Exacto. Si cuando le pega a la muñeca, ¿cuál es la atribución que le da? ¿A la muñeca le está gustando que le peguen o solamente le pega y no tiene en cuenta lo que le está pasando a esta muñeca que a lo mejor puede simbolizar una compañera de curso? Entonces, se evalúan varias situaciones que en el fondo, a lo mejor profesionalmente, se pueden evaluar con mucho más detalle, con una evaluación mucho más exhaustiva, pero en la casa es posible advertir varias señales. Desde el juego, y tú señalabas, una señal de alarma, de alerta, es este niño que simboliza o manifiesta agresión, agresividad frente a sus juegos, ¿no es cierto? A lo mejor rompiendo un camión, poniendo una piedra, maltratando un monito, etcétera, etcétera. ¿Qué otras señales podrían también darnos los juguetes, los juegos que hacen los niños en relación a algo que tengamos que detectar? Sí, mira, ¿sabes qué? Hay una actitud que es súper llamativa en algunos niños que lo están pasando mal a partir de agresiones de otros. Y es esta actitud donde yo llevo el control de absolutamente todo. Ah, ya. Donde obligo a que personas o personajes de mi juego hagan cosas que a lo mejor a esas, si fueran personas, le haría sentir mucho daño. Ah, claro. Por ejemplo, yo a este oso le voy a dar un medicamento, el medicamento está acá, entonces intento que lo trague, que lo trague, que lo trague y yo le estoy diciendo, parece que no le gusta que le den el medicamento así, yo puedo ir interactuando. No, si le tiene que gustar porque es un oso, se portó mal y se lo merece. Entonces uno dice, parece ser que o bien lo están tratando así o también de una forma inconsciente, este niño o esta niña está intentando equiparar este nivel de autoridad que a lo mejor otra persona está ejerciendo sobre él o sobre ella. Correcto. Es decir, inconscientemente, esta sumisión excesiva en la que estoy en una relación que no conocemos, inconscientemente la tengo que equiparar, si no lamentablemente no lo ha afectado. Se manifiesta a través del juego. Correcto. La interacción del juego y con sus pares, con otros niños, también nos podría hablar de esto, por ejemplo, que en el juego este niño no manifiesta su agresía con los que se sientan con su amigo, con otro también. Hay una relación, me imagino, de los niños en torno al juego. Sí, la hay, pero no siempre. Hay veces en las que los niños pueden ser muy sumisos con sus amigos, pero a través del juego sale a flote la verdadera forma, o más que la verdadera, suena como si tuviera una personalidad. Pero su forma de ser natural. Entonces a veces el juego sirve para canalizar toda esa energía que no se sangra con los demás, pero sí a través del juego. Y puede pasar que el papá diga, oye, es tan tranquilito que es mi hijo, porque cuando juega se transforma, no sé. O desordena todo. Entonces se está expresando. Esa es la idea que le hemos tenido. Y en la otra punta también un niño que jugaba permanentemente, sano en todo este tema, que de repente se transforma en una apatía por jugar, que tú lo veas más desconectado de los juegos, que no sé, por la Anita que le gustaba esta muñequita, ella la tiene como botada, aislada, era un puto invento. A lo mejor que era la muñeca que dormía todas las noches, no se podía dormir sin la muñeca, y de repente queda a un lado. También esa apatía por jugar o conectarse con los juegos, también nos podría dar señales. Mira, cuando existe esta apatía o esta sensación que nosotros vemos en los niños, donde todas estas cosas que antes les gustaba hacer, ya no lo encienden, ya no lo prenden, ya no lo activan, es una señal de alerta. Si además está mucho más irritable, por ejemplo, mucho más mañoso, hace muchas pataletas, más de la que normalmente se esperan para la edad, entre los 2 y los 5 años son esperables las pataletas. Pero si pasa esa edad y se muestran estas señales, es una señal de alerta. Lo que tú señalabas, si hay juguetes que a ellos les hacían sentir mucha confianza en un momento y los comienzan a dejar poco a poco, es decir, no bruscamente, pero paulatinamente, puede ser una señal, visto de una forma positiva, de que están encontrando independencia. A veces este juguete funciona como un tuto, no sé si es el mismo tuto, el olor, me recuerda a alguien que me hace sentir seguro. Entonces, probablemente este niño, este niño está encontrando seguridad en otro lugar, o en sí mismo. Sin embargo, cuando se suma con que yo lo noto más triste, mucho más irritable, que también muestra como esta desconexión de las actividades que le gustaba mucho hacer antes, puede ser una señal de que necesitamos pedir ayuda profesional, o bien podríamos partir jugando mucho más para saber qué es lo que le está pasando. Exacto. Interesante tema, cómo podemos hacernos cargo, un tema tan importante como la salud de nuestros hijos, a través de algo que se manifiesta permanentemente en ellos, y que es el jugar. Muchas gracias, Jorge, por estar hoy en nuestro programa. Nosotros seguimos avanzando, pero antes le quiero contar, ¿sabe qué? Jorge es vecino. Porque ustedes lo pueden encontrar, ajá, claro, porque lo pueden encontrar en psicólogo en casa. ¿Y ustedes de los datos ahí de psicólogo en casa? Psicólogo en casa en Instagram, Facebook o YouTube, puede ser el lugar para que mantengamos contacto y ver de qué forma podemos ambientar el juego en su casa también. Así es, así que puede gustar al vecino directamente, nos consulta a nosotros en www.doctorencasa.com. Hacemos la pausa y los estamos invitados a seguir aprendiendo en forma entretenida aquí en Doctor en Casa. Muchas gracias. 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 Gracias.